No deja de ser un titular, hay muchos otros propagandistas de sí mismos en la historia, desde luego. No obstante, es evidente que hay una justificación también para esto. Yo diría que una de ellas es que el régimen nazi y Hitler, desde luego como fundador de esa idea, o como uno de los fundadores, o quizá el que aplica esa idea, tiene muy claro desde el principio que sin la propaganda el régimen no existe. Es decir, la propaganda es la espina dorsal del régimen nazi. La propaganda y la represión, claro. Pero la propaganda es la espina dorsal, la columna vertebral del régimen. Y por lo tanto, y está muy claro que lo que quiere, que una de las líneas de propaganda más importantes del régimen nazi es situar a Hitler en la cúspide. Es decir, el culto a la personalidad, el culto al líder como militar, como político, como persona, en fin, es el echado de virtudes de Hitler que está en la cúspide de la pirámide propagandística. Pero básicamente, cuando hago esas afirmaciones es sobre todo porque estamos hablando de un régimen que no existe sin la propaganda. Entre las causas objetivas, cientos de veces alegadas, para explicar o justificar el papel de Hitler como su gestionador de masas, cuenta su celebérrima mirada hipnótica. Pocos han sido los testigos que ya fueran seguidores o adversarios, no admitieran el poder de fascinación de los ojos grisazulados de Hitler, que actuaba en un marcado contraste con unos rasgos faciales más bien toscos. Hitler, consciente de ello, supo sacar en sus apariciones públicas un gran provecho de su mirada, que ejercitaba en privado, poniendo a prueba su efecto, mirando fijamente a alguien hasta obligarlo a apartar o bajar la vista. La combinación de la mirada magnética con un empleo enfático de la voz, con una gestualidad apasionada, muy poco alemana, y la sabia intercalación de momentos de dramático silencio, tal vez expliquen el extraordinario poder que tenía Hitler como líder de masas, por muy difícil de comprender que nos parezca. ¡Muchas! ¡Muchas! Meine deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Y ustedes quieren que ustedes, jóvenes y jóvenes, en ustedes todo lo que nos ofrecemos de Alemania. Hitler jugó un papel fundamental en la propaganda nazi. Pero quizás más en la práctica que en la teoría, ya que detrás de esa teoría se encontraba el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Josep Goebbels. Josep Goebbels fue ministro de propaganda durante el régimen nazi. Defendía la idea de colocar ese ministerio por encima de todos los demás, en la cúspide de la pirámide, de manera que controlara toda la información del régimen, incluso la información de inteligencia. Leonard W. Dub recoge en su libro Los principios propagandísticos de Goebbels. Intentó llevar todos a la práctica, consiguiéndolo unas veces y fracasando en otras. Bueno, Goebbels es el arquitecto, y al parecer, el arquitecto de ese montaje propagandístico, basados en ideas previas, que ya están incluso los textos clásicos del nazismo, como en mi lucha y todo esto. Entonces, Goebbels es uno de los pocos intelectuales del régimen. Goebbels es un doctor en filosofía, y conocía bien las... y había hecho las lecturas apropiadas, digamos, de esos años del periodo de entreguerras. Había aprendido de la experiencia de la Primera Guerra Mundial y, desde luego, puso en marcha todas esas técnicas tan conductistas y todos esos intentos de manipulación de la conciencia de las masas. Goebbels utilizó todos los instrumentos que tuvo en su mano para hacer propaganda. Sin embargo, la radio y el cine despiertan en él una especial atención. Mientras que Hitler prefería la propaganda directa, la palabra hablada y las manifestaciones de masas, Goebbels apostaba por la propaganda de dimensión psicológica que debía ser más sutil y el cine era la mejor plataforma. El cine jugó un papel fundamental en la propaganda nazi. Antes de la película, se proyectaba un noticiario parecido al nodo español de la época franquista, en el que se resumía la actualidad. También los propios nazis grabaron varios documentales. Uno de ellos, El triunfo de la voluntad, es el que vamos a analizar en este reportaje. El documental refleja los actos del congreso nazi celebrado en septiembre de 1934 en Nuremberg. Se realizó por encargo del Führer con la intención de desplegar una importante campaña de propaganda que apartase cualquier sombra que hubiese creado la noche de los cuchillos largos. La película contiene dos rasgos poco habituales dentro del cine nazi, que Hitler protagonizara el film y que se encargara de realizarlo una mujer que no era miembro del partido, Lenin Reinstadt. También se dan dos elementos importantes de la propaganda nazi, las reuniones de masas y los discursos de Hitler. La radio también jugó un papel fundamental en la propaganda nazi. Se llegaron a bombardear, literalmente, varios receptores de radio y se llegaron a vender más de tres millones de receptores de radio baratos en los que solo se sintonizaba una emisora, la emisora afín al régimen. Las emisoras de radio emitían en directo los discursos de Hitler, tal y como podemos ver en la película crítica El Gran Dictador. También se emitían a través de distintos altavoces situados en lugares públicos. El final del nazismo vino tras la Segunda Guerra Mundial, donde la radio se convirtió en una auténtica arma propagandística, se producían lluvia de panfletos y el cine se convirtió en un instrumento de evasión. Aunque hoy todavía quedan algunas secuelas de este régimen, como pueden ser los colectivos neonazis. Estás grabando, ¿no? Espera, 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 espera. Esta parte me la sé. Goebbels fue ministro de propaganda y se pasó en un principio... No, venga, vamos a empezar otra vez. No, si mi... mi repertorio es malo, ya lo verás. Me aseguro que les suena, pero les suena cómo pudieron llevar a cabo las atrocidades como la matanza más de las cámaras de Gabo de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Uf, 60 millones. Uf, 60 millones de pesetas iba a decir, ¿vale? 60 millones. De pesetas. Para el autor Martín Loperdígner. Loiperdígner. Loiperdínger. Loiperdígner, no me pongas hablando por aquí, por detrás. Hitler creó... Entre las causas objetivas... ¿Ya? Entre las causas objetivas, cientos de veces alegadas para explicar o justificar el papel de Hitler como su gestionador de masas, cuenta su celebérrima mirada hipnótica. Podos... En la propaganda nazi. Se vendieron más de... No. La radio también llegó a... La radio también jugó un papel fundamental en... Para el autor Martín Loiperdínger. Loiperdínger. Laura. Loli. Música Walesan. Acto. Loli. Lee. Lo Bubble. Meli. Cole scanfine touching back half beam Gracias.